El pasado miércoles 13 de septiembre, Atenea Gómez Ricalde, la presidenta municipal de Isla Mujeres, recalca que los servidores públicos deben ser juzgados por sus acciones y no por sus intenciones. Comenta que con el empeño y responsabilidad de los integrantes del Cabildo se recuperó la limpieza, el orden y el bienestar. Asegura que siguió por la felicidad de los ciudadanos de Isla Mujeres. Afirmando que se cumplieron las palabras prometidas. Cuando tomé protesta como presidenta municipal, expresé dos frases categóricamente. Ejerceré mi mandato con honradez y eficiencia, transparencia y trabajaré incansablemente para cumplir los compromisos que nos permitan resolver los principales problemas que tenemos. Con satisfacción, afirmo que la palabra empeñada ante ustedes ha sido cumplida a cabalidad. Guiada por el interés suplemo de servir, de luchar por el bienestar y la felicidad de nuestra gente, estamos avanzando por el camino correcto. Construyendo un municipio en el que todos participemos, acordando soluciones, teniendo el amor por Isla Mujeres como eje de nuestro trabajo. Porque al servidor público se le juzga por sus actos, no por sus buenas intenciones. Por eso es que en estos meses de gobierno hemos trabajado con responsabilidad y decisión. Diálogo y comunicación con todas las corrientes políticas e ideológicas del municipio. Con plena transparencia en el uso de los recursos públicos y sensibilidad con las causas más vulnerables de nuestra gente. Con satisfacción, pero con el compromiso renovado de seguir trabajando con más fuerza Puedo señalar que gracias al empeño, responsabilidad y creatividad de todas y todos los miembros del Cabildo y los servidores públicos del municipio, logramos cambiar la forma de gobernar. Recuperamos la limpieza, el orden y el bienestar de Isla Mujeres. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Gabriel Atinal y Jonathan Estrada. Hasta luego.